¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, os falta el habla. Y bueno chicos, solo deciros que ya he conseguido saber cómo va lo del sonido. Al final lo he dejado así. Vale, y resulta que para que se cambien las configuraciones de sonido, necesito salir del cubo y volver a entrar. Así que lo voy a dejar de momento así, a ver qué tal funciona, ¿vale? Y nada, lo iremos probando. Vamos a ello. Estábamos aquí en el edificio Sinra, que acabábamos de entrar. A este piso para poder guardar, que este era el 63. Y bueno, vamos a investigar un poco. Por favor, déjame descansar un poco. Y ahí le falta el 5 minutos más. Aquí creo que podíamos correr nosotros también, ¿no? Yo quiero hacer ejercicio, yo quiero marcha, marcha. Uf, ay, si estás cansado deberías descansar en la habitación de al lado. Uf, ay, empiezo a preocuparme por mi estómago. Parece que esté cagando más que haciendo flexiones. Como soy el jefe de seguridad de este edificio, es preciso que tenga vigor. Oye, guapa, tú, tú. Tú, morena. Debe ser un visitante, por favor. Relice cualquier máquina que esté sin utilizar. ¿Ves? Tengo permiso. Tengo permisos. Permisos políticos. Ah, sí, mira, debo probarlo. Oh, sí. Ahora un episodio entero haciendo esto. 30 minutos después. Venga, ya. Ya. ¡Quiero salir! ¡No puedo! Sí. Mejor. A ver, he activado esto. ¿Dónde coño era? Uh, ya ni me acuerdo. ¿A qué botón lo desactivaba? No, a ese no. ¿Era este? Uh. Ah, vale, ya está, ya está. Todo controlado, chicos. Que no cunde el pánico. Estropeado, por favor. Utilice una planta diferente. Departamento de gestión de reparaciones de Shinra. Estropeado, bla, bla, bla. No puede uno ya ni cagar a gusto. Lo que sí, aquí había... Exacto. Aquí hay taquillas que se pueden abrir. Ahí puedes sacar cosillas, ¿ves? Creo que había una en cada... ¿Qué es esto? ¿Un megafono? Seguir colgado a esto no hará ningún bien. Acordaos de esto, ¿vale? Acordaos de lo de... ¿Eh? ¿Un megafono? Porque ya veréis. Luego tiene algo que ver con otros personajes. ¿Y ahí no puedo entrar? Pues por aquí. Oh, sí. Unas duchas. No hay nada que ver aquí, ¿verdad? Pues nada. Sigamos al siguiente piso. Ah, esperar, esperar. Casi se me olvida. Vamos a hacer esto, ¿no? Esto había un modo de hacerlo. Pero no me acuerdo cómo era, si soy sincero. Pero bueno, vamos a hacerlo un poco a voleo para que lo veáis. Bip, bip, verificando la tarjeta de llave. Empleado a nivel B, verificado. Se permite abrir las puertas de esta planta tres veces. Se dice que es un cupón de elemento, acuérdate de cambiarlo por un artículo. Absténgase de entrar por los todos de aire acondicionado. Primeramente son muy peligrosos. Y evidentemente. Vale. Un conducto. Vale, a ver. ¿Cómo iba esto? Había un modo. Vale. A ver que me acuerde. Ay, es que no me acuerdo. Había un modo que lo podías conseguir todo. Pues bueno, fuck the police. Basic. Dejadme investigar un poco. A ver, aquí necesitaríamos tres. Aquí necesitaríamos tres también. A ver, vamos a investigar por aquí. Aquí creo que podemos entrar, ¿verdad? Vale, cupón A. Conducto subo. Veis, es que la que no puedes coger es la que está ahí en medio. Vale, porque para entrar a los sitios normalmente gastas las tres puertas. Entonces tienes que poder abrir una del medio para poder llegar, si no recuerdo mal. Y no me acuerdo si era así. Chico. Cloud, que a veces pareces un poco tonto. Cariño. Entonces, a ver si así puedo. Exacto, cupón B. Y ahora vengo aquí. Abro esta. Y aquí está. Perfecto. Pues chicos, así es para conseguir los tres cupones. Simplemente tenéis que ir por la de arriba. Uepa, he bajado sin querer. Es que me acordaba que se podía hacer. Y es que no era muy complicado, así que... Si es gratis, ¿por qué no lo iba a hacer? Y no lo hice en el anterior episodio, pues coño, ya se está haciendo un poco tarde. A ver. Quiero cambiar mis cupones. Quiero cambiar mis cupones. Solo los puedo cambiar por artículos. Un cupón. Medallón estrella. Cupón B4. 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 Dame mis cosas. Medallón estrella, cuatro ranuras y materia a todos. Esto es muy, muy, muy bueno. Porque nos han dado una materia a todos. Y aquí la tenemos con recuperar. Vale, y aquí la vamos a poner con... Con fuego. Vale, esto aquí ahora mismo no está haciendo nada. Vale, la tenía aquí solo para que suba de nivel. Entonces, la vamos... Lo voy a robar a la resteza. Así que le vamos a poner cubrir. Y diréis, pero Fosfat, no puedes ponerte más cosas. Y yo te diré, jaja. Mira. De momento nos vamos a poner el Medallón estrella. Protección contra veneno. Y aquí, ¿qué pasa? Nos podemos poner el cuatro ranuras. Que nos da... Menos defensa normal, pero nos da más defensa... Mágica. Y esto se lo vamos a poner... Creo que a Barret. Vale, y entonces a él le vamos a poner esta materia. Vale, ya está. Perfecto. Como veis, es bastante útil. Yo lo recomiendo. La verdad. Sobre todo por la materia a todos. Que te ahorran. La puedes comprar, sí, pero... Si te ahorras el dinero, chico... ¿Por qué no lo ibas a hacer? Vale, aquí hay otro rompecabezas de estos. A ver, creo que voy a entrar primero aquí. Venga. Un modelo Midgard nació en la energía maco que se extrajo directamente de la tierra. Vale. Entonces tenemos aquí que coger las partes para volver a hacer esto. Piezas de Midgard. Por supuesto, hay combates. No me acordaba que aquí hay combates, sinceramente. Creo que tengo que cogerlas e ir entregándolas de uno en uno. Vale. Creo que es lo que vamos a hacer. Está bajado un 30% el sonido de los clics. ¿Vale? Porque he probado antes a dejarlo al 50 y me parecía muy poquito. Pero si veis que os molesta el sonido tan alto, comentadmelo y yo lo bajo. A mí me da un poco igual, sinceramente. Los clientes están poniendo finos. Ahora le curaremos. Es que realmente, como puedes curar fuera de combate, es como... Da igual, ¿no? Uh, pero ahí lo tengo con... Lo tengo cabreado. Creo que está en estado furia. Ahora lo miraré. Vale, ahí va. Genial. Sí, exacto. Está en furia. Pues se lo voy a dejar, sinceramente. Cura a todos. En estado furia, si no recuerdo mal, es que te hacían más daño, pero generabas más límite. Exacto. Sí, vale. Hay que ir cogiéndolas y poniéndolos. Entonces, como los límites tú los desbloqueas a base de usarlos, pues se lo voy a dejar. Es como farmear. Evidentemente, cuando descansemos en alguna posada o algo así se nos va a ir. Y no siempre te interesa que te hagan más daño. Pero bueno, yo lo veo viable. No sé vosotros. Que a lo mejor se me está yendo la pinza y no tiene nada que ver. Vale, chicos. Que todo es posible. Estoy hablando de cabeza. Fosfata habla siempre de cabeza. Y a veces se equivoca de cabeza. Y también se le va la cabeza. La cabeza. No me acuerdo que nos daban aquí. Creo que la tarjeta llave para el siguiente. Pero bueno, yo lo hago. Total. Todo lo que me encuentre, ¿por qué no lo iba a hacer? Me faltan solo dos. Y estoy teniendo suerte de no encontrarme más combates. Bueno, suerte. Después de todo el nivel, ¿no? A ver... Creo que era este. No. ¿Aquí arriba? Sí. Creo que había que hacer esto para conseguir la tarjeta llave. Creo, ¿eh? Tampoco me... No me hagan mucho caso. Anda, pégale una hostia, Tifa. Ese es muy chico. Que creo que se va a morir. Ahora con la hostia de Cloud. Pues nada, Tifa. Tienes el límite para la siguiente, guapa. 12-11-11, vale. Venga, a darnos unas caminatas bien ricas, ricas. Y con fundamento. Sí, en efecto. Aquí ponemos las piezas. Aquí no se puede porque está roto. Midgard. Nació de la energía Mako, que fue chupada de la tierra. Un modelo de la ciudad. Cuando termine la construcción del sector 6, quedará completo el deseo de Shinra. Por eso debió de apoderarse de Iris. Para que luego... Ya veráis. Si es que este es un juegazo, es un juegazo. Si es que solo de pensar en lo que está por venir se me ponen los pelos de punta. De punta, chicos. Vale, que ahora podemos entrar. Hum, hum, hum. Chico. Uf. Como veis hay un montón de directivos juntándose. Uf, no estoy tan harta de cargar con todos estos archivos. Aunque tengo la oportunidad de conocer a un montón de tipos. Supongo que son las ventajas de ser una secretaria. Y hablo con todo el mundo. ¿Soy yo? ¿Soy yo o es la sala de reuniones la que huele mal? Hay cierto olor que viene de alguna parte. Eso es una pista, chicos. Aquí no podemos entrar, evidentemente. Vale, este es el de Fiu. ¡Déjame! Están celebrando otra reunión de ejecutivos. Me pregunto si es sobre aquel incidente en la placa. Vale, este es con el que he hablado. Cambiando de tema. Esto, ¿no oyes...? Esto, cuando estás en servicio, ¿no oyes murmullos? Todo esto son pistas, chicos, de lo que tenemos que hacer. Hace que me sienta vivo. Sentir que puedo mover este mundo. Tan solo con mis manos. Y la pista que nos están dando es porque nos metemos en el baño. Claro, primero tiramos de la cadena. No vaya a ser, por si acaso. Que todo puede pasar, ya sabéis. ¿Veis? ¡Ay, por Dios! ¡Caray! Vaya un montón de tipos trajeados. Riff. Tenemos la estimación de daños del sector 7. Considerando que las fábricas ya se hallaban terminadas y en total de las inversiones se calcula que el daño asciende aproximadamente a 10 billones de Gil. El coste estimado para la reconstrucción del sector 7 es... No vamos a reconstruir. No vamos a reconstruir. ¿Qué? Vamos a dejar el sector 7 como está. Y a recomenzar con el plan Neo Midgar. ¿Entonces los ancianos? La tierra prometida será muy pronto nuestra. Quiero que incrementéis la tarifa de Mako en un 15% en todas las zonas. Subidas de tarifas, subidas de tarifas, tralalá, tralalá. Y por favor, que incluya nuestro programa espacial en el presupuesto. La gente está muy mal, eh. Riff y Escarlata se repartirán los ingresos extra producidos por la subida de tarifas. ¡Vaya hombre! Míralo. Dan ganas de pegarle. Señor, si eleva las tarifas, la población perderá la confianza. Está bien. Nuestros ignorantes ciudadanos no perderán la confianza. Confiarán en Shinrat S.A. incluso más. ¡Ja, ja, ja, ja! Después de todo somos nosotros quienes salvamos el sector 7 de Avalancha. Ese sucio hijo de puta. Cuando veis hay simbolitos es que están insultando. ¡Hombre, si es mi amigo! ¡Ojo! ¿Qué tal la chica? Como ejemplar resulta inferior a la madre. Todavía sigo con el proceso de comparación con su madre. Y Falna. Pero por el momento la diferencia es del 18%. ¿Cuánto tiempo durará el examen? Posiblemente de 120 años. Es prácticamente imposible concluir en el transcurso de nuestras vidas. O en la vida del ejemplar, dicho sea de paso. Por ese motivo estamos considerando su reproducción. Para crear un ser que resistiera nuestra investigación durante largo tiempo. Y respecto a la tierra prometida, ¿no estorbará nuestros planes? Eso es lo que necesito planear. La madre es resistente. Pero también tiene sus puntos débiles. Míralo. Parece que le estoy dando ahí un hito. Con esto, Cloncoye concluye nuestra reunión. Mira, escarlata Qué mona Qué mona va esta chica siempre Algo apesta Sí, tú, puta Están hablando de Aerith, ¿verdad? No lo sé Probablemente Sigámosles Vuelta para atrás Y ahora al bajarse Y da la musiquita Tiene efecto Go, chicos Ahí está, ojo ¡Ojo! Vayamos ¿Veis? Se ha dejado la puerta abierta Y mirale Mirale ¿Veis que se pone azulita? Eso significa que la ha dejado abierta Lo ha hecho aposta No se ha dado cuenta ¿Quién sabe? Me acuerdo de él Ese tipo, ojo Se halla a cargo del departamento científico de Shinra Cloud ¿No lo conoces? Es la primera vez que lo he visto en persona Así pues, ese es su aspecto Ya sabéis que a mí me gusta hablar con el tipo de mundo No, que aquí también hay enemigos Uh A ver si desbloqueamos ya El segundo límite de esta gentuza Sal de inmediato Mira, nos va a hacer Para láser Supongo que paralizar Ay, que nostalgia Siempre digo lo mismo Pero es que siempre siento lo mismo, joder Estos creo que ni me hablaban Con nada Les den por culo Y tú igual, ¿no? Veamos El ejemplar que me ha pedido ojo es ¡Uepa! ¡Escuéndete Cloud! ¿Este es el ejemplar de hoy? Sí Comenzaremos de inmediato Llévalo al nivel superior Mi preciado ejemplar Atentos A quien está ahí dentro ¿Preciado ejemplar? Van a utilizarlo para un experimento biológico Genova El Genova De Sephiroth Así que La han traído aquí Cloud ¡Sé fuerte! ¿Lo has visto? ¿Visto el qué? Se está moviendo ¿Está todavía vivo? Creo que ha apretado yo Sin querer un botón Y he saltado Se accedera un poquillo más larga Y se veía mejor Pero eran como Un ser sin cabeza Es lo que se ve ahí dentro ¿Dónde se haya su jodida cabeza? Todo este asunto es estúpido Sigamos adelante Materia envenenar ¿Qué la vamos a equipar? ¿A quién se la equipamos? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Esta pobre muchacha va con un aro de hierro Porque el otro lo lleva a Eris Dale, perfecto A Eris ¿A Eris? Ah, así se llama ¿Qué queréis? Venimos a recuperar a Eris Marginados Debería haberlo notado antes Hay tantas cosas frívolas en este mundo ¿Me vas a matar? Creo que no deberías Este equipo es extremadamente delicado Sin mí ¿Quién podría manejarlo, eh? Hmm Exacto Te recomiendo que me lo medites con lógica Antes de realizar cualquier movimiento precipitado Y ahora Rey al ejemplar ¡Tachán! ¡Claude! ¡Socorro! ¿Qué crees que estás haciendo? Ayudando a una especie en peligro de extinción Ambas se hallan al borde de la extinción Si no les echo una mano Todos estos animales van a desaparecer ¿Animales? ¡Pero es terrible! ¡Aeris es un ser humano! Pagarás por esto Barret Es que nunca puedes arreglarte las asolas Eso no entiendo Supongo que está mal traducido ¡Basta ya! ¡Atrás! ¡Detente! Es que No tiene nada mejor que hacer Pero, pero, pero ¿Por qué estás haciendo...? ¡Oh! Mis preciados ejemplares ¡Cajum! Ahora es nuestra ocasión para conseguir a Aeris ¡Gracias, Cloud! ¡Claude! ¿Pasa algo? El ascensor Se está moviendo Este no es un ejemplar ordinario Es un ejemplar extremadamente fiero Es bastante sólido Os ayudaré ¡Lo ha hablado! Hablaré tanto como usted desee luego, señorita Nos ocuparemos de ese monstruo Que alguien se lleve a Aeris A un sitio Entonces, ¿con quién nos queremos quedar? Bueno, vamos a quedar con... Con Barret, que tiene más materias ¿Cómo te llamas? Ojo, me ha llamado Retocho Un nombre... Trece, perdón Un nombre que no significa nada para mí Puedes llamarme Conteplazca ¿Qué lo vamos a llamar? Más adelante vamos a saber cómo se llama Realmente Así que le vamos a poner el nombre que tiene Si os parece bien Es un poco spoiler Pero bueno, lo prefiero ¡Vamos! Joder, que buenísima es la banda sonora de este juego Tenía fuego a todos Barret, que tiene... Yo creo que no le afectaba, ¿verdad? Y tú tienes fuego a todos también Y sí, en efecto Este hombre nos viene con otra materia de... ¡No! ¡Le curo! ¡Ah! ¡Mierda! Eso nos viene con otra... Con otra materia de todos Y con otra materia de fuego 8 Si matábamos los pequeñitos pasaba algo Nivel 19 Le quedan 900 de vida ¡Más feo! ¿Y los pequeños? Ah, tienen muy poquita vida Creo que mejor los matamos primero Y nos olvidamos del tema No, parece que no... No tienen tan poquita como creía yo La pregunta es ¿Los resucita? Porque no me acuerdo Realmente podemos ir a por él Ahí a muerte Vale, si los resucita hay que centrarse a mí Ya lo sabemos Me sonaba Pero quería comprobarlo Por si acaso Vale, vale Si le pega a Claude es bien Porque como está con la... Con la furia Enseguida gana Vale, aquí nos vamos a... Creo que... Todo lo que queda Lo vamos a hacer de golpe Va a quedar el vídeo un poco muy largo Pero bueno, me da igual La verdad es que Todo lo que está por venir No sé... Ah, no, espera No, sí, 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 sí Ya sé dónde he conectado Ah, 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 ah Está todo planado, chicos Y diréis, Adam, tío Estás como una puta cabra No Ya veréis No sé si os habéis dado cuenta De lo que acabo de hacer Pero mira Toma Quita, perro Si es que soy... A veces mi retraso Me sorprende a mí, chicos No creo que le quede mucha vida Estamos todos aquí Envenenados a muerte Que aparte he hecho muy bien En llevarme a Tifa con Aeris Porque el curarlo tiene Barret Y me habría tenido que estar curando A base de... De pociones Eso no mola Aquí vamos a curar un poco a Barret Que necesitan Me gustaría que esforzase En el límite de Nanaki Para que lo vierais Pero no sé si eso va a pasar La verdad Me queda nada Que le peguen una vez, eh Murió Vale, perfecto Vamos al Down Talisman Si veis ahí hay una materia Que ahora cogeré Aerith ¿Te encuentras bien? Ella parece bien En varios sentidos Yo también tengo el derecho a elegir No me gustan los seres de dos piernas ¿Qué eres tú? Una pregunta justificada Pero difícil de contestar Yo soy... Lo que puedes ver Debes formularte muchas preguntas Pero marchémonos de aquí primero Yo iré delante Cloud Así pues Vinisteis a rescatarme Me disculpo por lo que sucedió antes Solo he actuado para pillar desprevenido a ojo Una vez rescatada Aerith No necesitamos seguir en este edificio Así que Volvemos de aquí Sí Marchamos los cinco juntos Nos reconocerán Dividámonos en dos grupos A ver Puse el botón Cancelar Para cambiar el bando No hombre Yo quiero iris conmigo No La cosa es aquí en tiro Voy a tirar a Barret Vale Entonces ahora accedemos aquí ¿Dónde? ¿Dónde era? Creo que a mí no se puede No, mierda Talismán Espíritu más diez Esto se lo vamos a poner a ella Ella a fuego Todo sin sentir Esto va a ser un poco toptería Pero bueno Vamos a dejarlo así Aerith sin nada Nosotros iremos primero Nos reuniremos en el ascensor de la planta 66 Hasta pronto Nos vemos en el ascensor de la planta 66 Quería quitarle las materias que llevaba Barret Pero bueno Cogemos esto Habilidad enemiga prendido Y pues se lo vamos a poner a Aerith mismo Que esto es una habilidad Que sirve para copiar habilidades enemigas Como su propio nombre indica A Main lo habría pensado, eh No, por favor No me mates Solo hice lo que Ojo me ordenó Para demostrarlo Toma Es la tarjeta De la planta De la llave de la planta 68 Haría algo así Si fuese tu enemigo Y ahora sale corriendo No No Poción Poción En la planta 66 Adiós Voy a intentar subir arriba Menos mal que tenemos a Aerith Que su límite Hace esto Porque si no Estábamos un poco jodidos En el curar Y habría que ir Tirando de pociones Llega Aerith y hace Venga, claro Pásale a Escobanga Es inmune al fuego Vale Pues nos vamos a centrar En darle Por favor Que alguien Que alguien le dé una hostia Nana aquí Ahí estamos Vale, pues ahora lo veréis Son muy pesados Coño Aerith Te voy a meter una poca Que los enemigos Si habéis jugado al Final Fantasy De la PSP Lo entenderéis Ahí estamos Sueño Yo debería que darles Mucha vida a estos No creo que tengan mucha Tío, no me duermas A todo el grupo Que me cago en todo ¿Uno muere? Venga, tío ¿Qué te queda una hostia? Voy a tirar otro fuego Solo porque te da un daño ¡Ay, mira! ¡Ya el límite! ¡Qué barbaridad! Vale, perfecto Ti, 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 ti Ti, 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 ti Venga, vamos Le voy a dar Una poción A esta muchacha Solo por si acaso Tengo que ir a la 66 Pero puedo subir No Por este camino no Todo el mundo se halla En el ascensor de la planta 66 Vale, vale No me pegues No me pegues Vale, pues lo que vamos a hacer Es Sí, en efecto Vamos a venir aquí Y lo vamos a dejar por aquí, chicos Es que ahora Lo que está por venir Prefiero un vídeo solo Para ello Así que bueno Creo que se ha quedado En un punto bastante ¡Me cago en la puta! Que me estaba despidiendo Ya sabéis Cuando pase esto Hacemos como que vamos a huir Y ya no nos atacan Por la espalda Truco que siempre Voy poniendo Ahora que caigo Con Ares Puedo tirar de ganadas Turbo de Ares Los que lo tiren Ya sabéis Aquí los turbos Siempre que lo tengáis Hay que ir tirándolos Porque hay que hacerlo Y ya está Polilla cortante Vale, quedan 20 Débil contra rayo Que justo lo llevaba Tifa, creo Tifa llevaba hielo Y rayo Vale Pues vamos a guardar Aquí, chicos Para que lo veáis Nada, ya sabéis Comentadme si creéis Que así el volumen Está bien o qué Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Well love